La directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Gobierno de la Ciudad, quien es la encargada de coordinar a los organismos de socorro en torno a las ayudas, en momentos de emergencia tomó el mando de la organización del Censo de la Comunidad Afectada para hacer la entrega de ayudas. En este momento tenemos el dato preliminar de 1.039 familias afectadas. Se va a proceder a hacer el trabajo de campo, de evaluación de daños y análisis de necesidades. Hemos sectorizado la ciudad con la finalidad de que de manera rápida y precisa las instituciones de socorro puedan apoyarnos y cuantificar los daños, establecer cuántas son las familias damnificadas que requieren la asistencia por parte del municipio y poderla brindar. Mitigar la problemática inicial referente a temas como alimentos, frazadas, colchones, pañales para bebés y mucho más son la prioridad para la Oficina de Gestión del Riesgo, pues de esta manera se va disminuyendo la angustia de los afectados. Los meses de abril y mayo van a ser los de mayor intensidad. Acabamos de recibir el reporte del delegado de Lidán para la región de los Llanos Orientales y precisamente confirma esta situación. Debemos continuar atentos, todas nuestras alarmas dispuestas a atender cualquier eventualidad y la comunidad presta a evacuar en caso de ser necesario. Hoy a las 3 de la tarde nuevamente vamos a tener otra reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en donde vamos a socializar la información, consolidar los resultados de este trabajo de campo que van a desarrollar los organismos de socorro con el apoyo del gobierno de la ciudad y poder atender a estas personas lo más pronto posible. Los organismos de socorro siguen alerta frente a las situaciones de riesgo.